hey hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es sever martínez hoy en este vídeo tutorial te voy a mostrar a cómo guardar los vídeos privados que tengas en el musical la nueva y última versión que ha salido y bien como pueden ver aquí yo tengo unos vídeos privados acá pueden ver dónde dice borrador aquí dice borradores de mí que yo los tengo ahí privados guardados entonces como vamos a ver voy a entrar y tengo todos estos vídeos que están en privado o sea no han sido publicados lo que necesitamos es guardar estos vídeos por si queremos regresar a una versión anterior de musical donde que los guste a nosotros entonces ese vídeo ya lo hice yo anteriormente ya está en la red de ahí en mi canal ahí está voy a mostrar cómo guardar los musicales en la versión más nueva que está ahorita y bien para eso podemos ver aquí que tiene ese título dice y está vacío y todo esto lo que necesitamos hacer es entrar al musical en esta parte van a poder ver que no se puede guardar entonces lo que necesitamos hacer es lo siguiente vamos a hacer vamos a darle aquí donde dice siguiente voy a darle siguiente y acá lo que vamos a hacer es darle publicar pero ojo hay una cosita acá entonces cuando le vamos a publicar en esta parte de acá la vamos a tener que poner en privado entonces si lo ponemos en privado lo voy a dar confirmar le voy a dar aquí donde dice publicar ok le vamos a publicar él me va a mostrar una opción que dice que está guardando aquí lo pueden ver en la parte de acá arriba entonces una vez ya esté guardado ahora les voy a mostrar entonces cómo se guarda este este musical entonces voy a darle quitar esto para que esperemos aquí que termine el musical entonces una vez ya ha terminado ya vamos a poder ver este musical en nuestro borrador también pero lo vamos ahora lo vamos a hacer de una manera diferente cuando ya lo muestra acá que ya está guardado completamente voy a esperar acá un ratito no es el que se termina al 100% ya vamos a tener listo nuestro musical guardado en este entonces dice que el archivo ya ha sido guardado entonces voy a ir donde está ese archivo como pueden ver aquí ya dice que ya ha sido ahora está privado aquí pueden verlo acá en esta parte acá dice que ahora está privado entonces si yo lo toco voy a ver este porque dice que está como privado pero ya tengo la opción aquí de los tres puntitos eso que ven ahí y acá ya pueden guardar la opción en el dispositivo como pueden ver que ahí ya está listo y simplemente es hay que guardarlo al dispositivo para que no haya ningún tipo de problema una vez ya le demos acá vamos a ver que dice que se va a guardar en mi dispositivo y ya lo voy a tener salvo en mi dispositivos esta es la nueva en la desastre prácticamente pero de esta manera así podemos guardar nuestro musical y mantenerlo seguro por cualquier cosita que pueda pasar y bien una vez ya estando listo eso te voy a mostrar ahora voy a ir a mí a mi cámara oa mí como pueden ver aquí a mi galería ya lo vamos a tener listo acá como pueden ver aquí está ya y aquí está mi musical sin ningún tipo de problema ya guardado en el dispositivo bueno amigos espero te haya gustado este vídeo tutorial yo sin más nada que decir bendiciones hasta la próxima adiós